Gaspar Pedro González Rodas nació en San Pedro Soloma, Guatemala. Es el representante de una de las principales lenguas de la familia mayanse, el Canjo Bal, de la región de los Cuchumatanes. Es licenciado en Planeamiento Educativo con Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Actualmente es miembro de la Academia Maya de Lenguas en Guatemala y consultor de asuntos culturales de varios organismos, además de escritor y pintor. Es autor de las novelas El Retorno de los Mayas y El Trece de Pactún. Su obra poética se plasma en las obras Palabras Mayas y Pactón, Palabras Dulces. La mayoría de sus trabajos han sido traducidos al español, inglés y francés y ha desarrollado diversas investigaciones sobre educación y cultura y es una de las figuras más relevantes en la promoción de las lenguas y la evolución de los programas de estudio, cultura y difusión de las lenguas mayances en su país natal. Gaspar Pedro, después de tantos años de conocerte, bienvenido a México y gracias por acompañarnos en esta noche. Aplausos Suatilalikulemazanil, paz para sus corazones. Agradezco la invitación por parte de los organizadores y de las autoridades de la UNAM para estar esta noche con todos ustedes y agradezco también su presencia. Un homenaje a esta palabra que en alguna época fue prohibida para sus hablantes en toda Mesoamérica. ¡Gracias! 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 Los Nahuales. Detrás de las rejas de los mitos se construyen segundas y terceras identidades. Al otro lado del puente, paralelo a la existencia del hombre, caminan otros seres entre medias sombras, cubiertos bajo apariencias diversas. El pasado capturado en una gota de conceptos, lo mutable y lo inmutable encerrado dentro de una metáfora que alimenta la vida de los pueblos. El otro yo bajo máscaras de plumas de colores, de pieles con manchas y rayas, de rugidos y aleteos invisibles, de viento que pasa, de luz, movimiento y quietud. Oculto bajo el follaje verde, entre las rocas dentro del pensamiento profundo y colectivo, el Nahual nace junto al hombre, vive junto al hombre y rompe la cadena cuando el hombre retorna a la madre tierra. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Vean las frutas maduras, los kaj, los ishimte, los chulú, les encanta su sabor agradable, hacen gran ruido de fiesta. Yo estoy recostado en el gran árbol, viendo cómo vuelan las nubes, y así se va volando lejos mi corazón. Muchas gracias.